¿Saben lo que es una invención? Es como un juego. Una de las voces en las que va a ser Maxime es como si fuera el ratón. Y yo soy el gato, quiero agarrar al ratón. En un momento lo llego a tocar y al final los dos juntos se encuentran en el último acorde. Maxime es como si fuera el ratón. 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 Maxime es como si fuera el ratón.